De la verdad, le duela a quien le duela Representando por los guanacos del mundo Pues si lo hacemos Hicen rumores por las calles que vendí el alma por dólares Lo único que hice fue abrir puertas a estos jóvenes Pa' darles hoy la chance que nunca tuve No gasten tiempo en situaciones en las que anduve La fama no se me sube, eso me extraña Cuando la gente habla mal de mi campaña ¿Quién más si no fuese yo? Hombre lunático, el que no voló Cuando se complico Y así me pagan, hablando mal de mi Pero ya maldecía esos que se llaman MCs De la calle, a la tele, promete siempre en calle La llevo en la sangre y aunque trate no me sale Sofionzas, aquí estoy para el que quiera A topo hipócritas que me odian en la disquera Quieren ver calle entonces sigan de payasos Pa' demostrarle que somos chuecos los guanacos Muchos de ustedes andan de mal hablados Porque tenemos el juego bajo canado Enojados porque estamos conectados Estos odiosos a mí me hacen los mandados Muchos de ustedes andan de mal hablados Porque tenemos el juego bajo canado Enojados porque estamos conectados Estos odiosos a mí me hacen los mandados Las calles de los ángeles chequeando el panorama Buscando lana pa' salir de estas jaranas Y le echo ganas, mucho más ganas que estos tipos Que dicen ser mejores que cualquiera en este oficio Cierre de pico, no mencionen ya mi nombre Matos hipócritas actúen como hombres Subo mi escudo y les tiro más duro Y me sacudo de estos larvas y zancudos Hoy me libro de estos chapas lenguas largas Que me sonríen y traicionan mis espaldas Agrandados, mal hablados y gojones Un par de mamones hoy merecen coscorrones Y no me explico porque abren el hocico Y me critican y hablan caca de mi equipo Sigan de locas, payasos, par de nacos Pa' darse cuenta que somos chuecos los panacos Muchos de ustedes andan de mal hablados Porque tenemos el juego bajo canado Enojados porque estamos conectados Estos odiosos a mí me hacen los mandados Muchos de ustedes andan de mal hablados Porque tenemos el juego bajo canado Enojados porque estamos conectados Estos odiosos a mí me hacen los mandados Y son señores por las calles que me oyen estos compas Pinches tontas con lenguas largas en las trompas Quieren peito, quieren bronca, pero no roncan Estos nacos ya me están sacando de onda Y últimamente han llegado a mis oídos Que jovies míos andan hablando de mis ríos Pero hay andas de metidos que quieren pistas mías Porque cuando ellos cantan la discoteca está vacía Y estoy cansado de tanto egoísmo De abrir puertas que cierran estos otros tipos De vatos falsos que se quieren pasar de listo De los perros chafas que nos venden un pincherizo No me provoquen que me tienen enojado Y aunque no lo sean tan rodeados de soldados Yo soy grande, donde quiera que yo mande Tengo salud y vida con un ángel y sea canquis Muchos de ustedes andan de mal hablados Porque tenemos el juego bajo canado Enojados porque estamos conectados Estos odiosos a mí me hacen los mandados Muchos de ustedes andan de mal hablados Porque tenemos el juego bajo canado Enojados porque estamos conectados Estos odiosos a mí me hacen los mandados ¡Suscríbete! Más injusticia ¡Suscríbete! ¡Cuscríete! ¡Suscríbete! Con los guardados del mundo